Música Hola mis cuervis, hoy hablaremos de la sanación cuántica, curación desde el origen de la enfermedad. Como un enfoque cuantitativamente nuevo y moderno en diagnóstico y terapia, la sanación cuántica se basa en el descubrimiento de la resonancia biológica y utiliza el conocimiento de la medicina oriental y occidental, la física cuántica, la biofísica y la electrónica. ¿Qué es la medicina cuántica y para qué sirve? La medicina cuántica es un medicamento que restaura y también mantiene el cuerpo en un estado de equilibrio. Y este estado de equilibrio lo llamamos salud. Tiene un enfoque individual e independiente para cada individuo. No tiene efectos secundarios y no es invasivo. Se examina a la persona, no solo su diagnóstico. ¿Cuál es el origen de la sanación cuántica? Cuántico literalmente significa qué tan grande o cuánto. En realidad describe la unidad discreta más pequeña del campo de conciencia fluido. Nuestra conciencia de las ondas subatómicas de luz, sonido y energía nos brinda la experiencia más asombrosa de la totalidad, de estar totalmente conectados en una sola expiación con toda la red sagrada de la vida. Sanación cuántica ¿Cómo funciona? Cuando va a una sanación de terapia de hipnosis de curación cuántica, es posible que no sepas cómo funciona. Es común que durante la primera hora de la sanación, se asigne tiempo para entrevistarte y tener una conversación donde el profesional te conozca. Responda cualquier pregunta que tengas y descubras por qué quieres probar la terapia de hipnosis de sanación cuántica. Finalizamos con la curación espontánea. La curación espontánea es exactamente lo que parece. La mayoría de las personas conocen a alguien que ha entrado en lo que se llama remisión espontánea. Lo que básicamente significa es que nos damos cuenta de que la condición crónica, ya sea física o mental, se debe a un comportamiento o creencias que tenemos. Ya cuando notes esto, ahí es cuando inicia la curación espontánea. Bien mis cuerdos, ahora nos vamos a la triada de hoy. La respiración es indispensable para conectarnos. Y ahí vamos con el 2 de copas, el 3 de espadas, el caballo de pentáculos. Base de la baraja tenemos a el loco. Me gusta, me gusta ver y perra. Me dicen al oído que está saliendo de una dolencia de amores, pero nuestra base de la baraja del loco nos da la sanación rápidamente y el caballero de pentáculo nos agiliza un nuevo amor. El 2 de copas es una carta plena de significados gratos, buenos augurios y pureza de sentimientos e intenciones relacionada a una sociedad, sea amorosa o comercial. Y es, desde luego, que sus significados son diferentes cuando tenemos una mente negativa. Así que pensar bien mis cuerdos, el universo nos trae solo cosas buenas. Puede ser una historia de amor particularmente emotiva, pero también puede ser una amistad profunda y duradera. La naturaleza de esta asociación puede ser revelada por el resto de la tirada. O tal vez no, solo tú lo sabrás. Será una fuente de felicidad para ti. Una presencia en tu vida con la que puedes contar en todo momento y cuyo bienestar será tan importante para ti como el propio. Recientemente has hecho una amistad o su sociedad que te traerá grandes recompensas en el futuro. Esta conexión será muy significativa en los próximos años. Una relación amorosa o estrecha asociación empezará pronto, pronto. A través de compromisos y dedicación, esta relación traerá grandes recompensas, incluso si están desantes. El 3 de espada muestra la presencia de dolor o sufrimiento a través de una pérdida emocional, el fin de una relación importante o angustia por la separación. Pero el 3 es positivo a nivel personal. Por las cartas que le acompañan, puesto que anuncia progresos en un asunto o un proyecto que se preveía difícil, así como la llegada de una etapa de gran creatividad que podría compartirse con una persona estimada. Debes aceptar que te sientes afligido o afligida, mi cuervito, por algo y que debes luchar por dejar de salir ese sentimiento que te está atacando y dañando tu salud mental. Recuerda el mantra, suelto y confío. El caballero de oro simboliza la virtud de la paciencia, el honor y la fiabilidad. Su presencia en esta tríada puede indicar que tú también posees estos rasgos. Una visión alternativa es que representa a un hombre joven, portador de buenas noticias que pronto entrará en tu vida. Me señalan signos de tierra, Tauro, Virgo, Capri. En temas de amor, habla sobre la responsabilidad que debemos tener dentro de una relación. Principalmente te invita a trabajar en conjunto con tu pareja para lograr sus metas en común y sobrellevar cualquier situación o problema que se presente. Recuerda, la unión hace la fuerza, mis cuervis. Simboliza la habilidad en los negocios, los progresos económicos y la riqueza que se conquista a partir del propio esfuerzo, madurez y responsabilidades. Anuncia también la llegada de un buen amigo, muy bien dispuesto a colaborar en la superación de obstáculos y que trae buenas noticias. Consideraciones especiales. La base de la baraja nos ayuda en cualquier preocupación que tengas. El loco. Dicen por ahí que loco me volví, que ya no soy el mismo que aquel que un día fue. Y qué bueno, cuervitos, ya que la locura bien llevada trae la felicidad. Yes. Es el arcano 22 que simboliza la dualidad, tiempo y espacio. Si tú le pones la balanza, todo resuelto. A disfrutar. Ahora nos vamos en globo hacia Angelópolis. Ángela y Osho nos esperan con la piedra cuarzo y su número angelico. Comparte si te ha gustado esta triada. Gracias, 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 gracias. 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 Gracias.